saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias vallas en los ángeles exponen represión en cuba dos vallas publicitarias con fotos de las protestas del 11 de julio en cuba fueron colocadas en las calles de los ángeles california donde se celebra la cumbre de las américas para denunciar las violaciones a los derechos humanos en la isla los carteles reproducen la frase teníamos tanta hambre que hasta nos comimos el miedo y denuncia que hay más de 700 cubanos presos por ejercer su derecho a expresarse el 11 de julio informe revela sobredimensionada influencia de cuba a nivel internacional la ong archivo cuba analizó la sobredimensionada influencia de la diplomática cubana a nivel internacional en un informe donde revela el elevado costo de su gestión mientras el país se cae a pedazos el análisis revela que la costosa y excesiva presencia internacional le permite al régimen disfrutar de una impunidad histórica por sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos la seguridad del estado cubano gredió a ilex marcano fabelo madre del preso político ángel jesús belis marcano como represarias a sus constantes reclamos en favor de la libertad de su hijo y el resto de los manifestantes del 11 de julio retenidos por el régimen estados unidos planea incluir a cuba en el nuevo plan de salud para la región la ops se encargará de lidiar con los desacuerdos que surjan en la implementación del proyecto informó el secretario de eeuu de salud la salud no tiene políticas la salud tiene que estar disponible para todos destacó el gobernante miguel díaz canel calificó de tensa la situación energética en cuba y pronosticó que se avecinan días más difíciles por los apagones previstos a lo largo del país cubanos radicados en mérida protestaron frente a las oficinas del instituto nacional de migración contra deportaciones de varios coterráneos a pesar de que éstos contaban con visa los manifestantes denunciaron los actos de discriminación que la dependencia federal ejerce sobre los migrantes y visitantes de la isla caribeña